La Casa de las Artesanías Cazart en Michoacán dio a conocer los concursos artesanales del mes de junio en Charapan, Pamatácuaro, Huétamo y Sipiajo. El viernes 13 de junio en la cabecera municipal en Charapan vamos a tener el concurso regional de la meseta Purépecha de textiles de lana, algodón, bordado. El jueves 19 de junio vamos a tener el concurso en Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, que va a ser el concurso artesanal de textil, fibras vegetales, juguetería y madera. Acompañado por ediles de algunos de los municipios sedes, comentó, otros de los importantes concursos serán de joyería y textiles de algodón. En el caso particular de Huétamo se va a llevar a cabo el 19 de junio, ahí se nos van a apuntar dos concursos, Huétamo y Pamatácuaro, el concurso municipal de rescate de joyería antigua en Huétamo. El 20 de junio vamos a tener el concurso en Sipiago, municipio de Cueneo, donde se va a llevar a cabo el concurso de textiles de algodón, bordados y alfarería alisada. Para Sinapecuaro, Paz Vega señaló, se tendrá el concurso de alfarería el 23 de junio, mientras que para el domingo 28 del mismo mes se llevará a cabo en Ocumicho, municipio de Charapan, el evento de alfarería policromada y máscaras de madera. Cazar y Fonar entregarán 242 premios por un monto de 480 mil pesos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.